La primera es la primera vez que está acá. Lleja la dejo de arriba. Le dejamos a la oficina y le dijeron que lo estaba aquí. Había ido. La división del teléfono particular de él es lo que tengo. Si querés que hoy se da cuenta del correo. ¡Vamos! ¡Vamos! y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!